Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no llores Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Vamos a darle otra vuelta, no le cuentes con el baile Siempre te he dicho linda Que sufro de amor por ti Pero no vale la pena Para que me hagas sufrir Pone la, si tú me quieres Que se lo digas a nadie Pone la mano en el pecho Dile al corazón que calle Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no llores Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Y no es no sabor Eh, que ahí será ¡Aplausos!